Oscar de Jons Ahí tenemos la participación del primer familiar de la quinceañera El primer toito bailando bonito Báilelo, báilelo bonito ¿Qué le será? Y nos vamos preparando con el segundo toro El segundo toro nos preparamos Ahí queda el preferido del primer familiar Y el segundo toro Música 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 Báilelo bonito Música 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 Y sigue y sigue la quema de torito Así lo puedes bailar bonito Continuamos, continuamos con el siguiente torito Música Échale Así lo puedes bailar con los caballeros de la novia De la quinceañera Música 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 Enviando el saludo para mi familia Cortés Vázquez Música 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 Bailando, bailando bonito Música Ahí quedó Música 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 ¿Qué es esto mi gente bonita por ahí? ¿Qué no la quedan los toros? Ándale pues, cómo no Vamos a continuar en esta noche con el programa Tenemos, tenemos algo pendiente aquí abajo Que alguien nos pueda regalar una señal O continuamos, continuamos con el baile Tenemos algo pendiente por ahí Si nos pueden regalar una señal Los padres de la quinceañera por favor De este lado del escenario Padres de la quinceañera Tenemos algo pendiente por ahí ¿Algo pendiente en el programa? ¿O continuamos con el baile aquí arriba? Por favor, si nos pueden apoyar con una señal Padre, claro que sí, a las personas organizadoras Para que nos lo hagan saber si ya es todo lo que tienen de programa O continuamos ya con lo que es el baile Ok A ver pues Vamos a enviarle Vamos a enviarle un tevita Un tevita para dar inicio aquí Con toda la gente bonita de Arista La presencia de contrabandistas Para todos ustedes Vamos a pasar la bonita miranza Le enviamos Le enviamos Esto que dice Simplemente gracias por existir Todo el día que cruzamos los caminos Yo pensé con tu alma Me rendí Todo el día que se lo dejo al destino De hecho en otra vida Para merecerte Tomaré tu mano Y les echaré fuerte Generación al cielo Pediré nunca Ya jamás perderte Es tu dulce mirada La que me hipnotiza Tu rama bonita Y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza Cuando estoy perdido Y las que me levantan Si alcanzo a caer Al verte enamorado Eso me garantiza Y hace mi corazón Que acelere deprisa Pues por tu gran belleza Que caí rendido En ese laberinto Que encierra tu piel No beso tus labios Puedo comprobar Que en serio existe un Dios Cada lugar fue quien me mandó Un ángel ya sin alas Para que lo nombrara La niña de mis sueños Es tu dulce mirada La que me hipnotiza Tu cara bonita Y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerzas Cuando estoy perdido Y las que me levantan Si alcanzo a caer Al verte enamorado Pero eso me garantiza Y hace mi corazón Que acelere deprisa Pues por tu gran belleza Es que caí rendido En este laberinto Que encierra tu piel Cuando beso tus labios Puedo comprobar Que en serio existe un Dios No cabe duda Él fue quien me mandó Un ángel ya sin alas Para que lo nombrara La niña de mis sueños Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito pensar Que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me amas Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Hacíamos los ojos Que mi cuerpo no pare de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca de mí Se apartará Que bonito tu pelo duro Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor Y todo tu ser Si tu ser Si tu ser Nacíamos los ojos Que nacíamos los ojos Que mi cuerpo no pare de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí Y que nunca de mí Y que nunca de mí Se apartará Que bonito tu cuerpo entero Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor Y todo tu ser Si tu ser Vámonos a bailar Mi racita hermosa Le damos los saludos moviditos Para toda la gente De la lucha Comparito Vámonos bailando Dice Ahí para la racita De Risco De Leica Le damos el saludito Para la familia Cortés Vázquez El saludo Con todo respeto Para la señora San Juan Saludito Y abriendo el centro de la pista Nuestra bellísima quinceañera ¡Sobaila el bonito! ¡Sobila el bonito! Y es la música de Contrabandesta Y les seguimos enviando más melodías, más guapanguitos, Contrabandista Y es la música de 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 Contrabandista Ahí quedó, ahí quedó, le enviamos los tevitas, el ritmo de guapanguitos, los tevitas moviditos Vamos a enviarle más y más melodías del repertorio de Contrabandistas Para toda la raza, los tevitas, los tevitas, los tevitas, los tevitas, los tevitas que todos ustedes ya conocen Y es la música de Contrabandista 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 Soy de la tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestran su valor De esos mulanos con aires de valiente Que tenga mi presente, que soy hombre de él Ella es cuidado que siendo nuestra muerte Para mi buena suerte, no sé lo que es perder Adiós a todos, me voy a mi despido Les dejo mi cariño, les dejo mi canción Adiós a todos, me voy a mi despido Yo sigo en mi camino, que no sé a dónde voy Yo soy noreteño, yo soy noreteño Soy de la tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestran su valor Cuando empiezas a la salida, me voy a mi despido Ya les dejas Alé, con plazos, cerramos, cerramos, cerramos Corremos de polca Alé, le llamo, cerramos, todo ese rato, un rato, un rato, un rato, un rato Alé, le llamo, cerramos, cerramos, cerramos Alé, le llamo, cerramos, 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 cerramos Música 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 Ándale, pues le quedan los tebitas Salimos de polca para toda la gente bonita Estamos incrementando el centro del pista de baile Vamos a enviarle más melodías en esta bonita noche Para que los disfruten al máximo Les recordamos, mi gente bonita, que estamos de estreno Con el nuevo material, discográfico 2023 Mi racita, como no, por ahí esperando su apoyo El tema de Amiga Mía, ya disponible en plataformas digitales Por ahí para que nos apoyen a reproducirlo y a compartirlo Para seguir enviándole más y más melodías A toda esa gente fiel seguidora de Contrabandistas Vamos a enviar más melodías en esta noche, mi comparito Para toda la raza que nos acompaña Enviando salud también para la familia Cortés Vázquez Muchísimas gracias por la invitación A los padrinos y a todos los familiares De nuestra bellísima quinceañera en esta bonita noche Mientras tanto, le enviamos Tenemos más melodías aquí arriba en el escenario Para toda la gente que nos acompaña Le compartimos esto que dice Estoy profundamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascina Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separarán las edades El ser mayor que tú me pone triste Hoy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor Yo calmo con amor tus ansiedades Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separarán las edades El ser mayor que tú me pone triste Hoy pronto el amor es el aliento de mi vida Hoy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Y yo de amor Y yo de amor es el aliento de mi vida Te centro de mi vida El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido mi bien, por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien, por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien, por infame con mi amor Y nos vamos avanzando con los cebitas, moviditos y ranza ¡Échale! Haciendo la invitación a la Rosita, por ahí en la orilla Véngase a bailar A la Rueda San Marista, un saludo ¡Échale! ¡Échale! ¡Váganla a tu parejita y vengas a la pista! ¡Échale! ¡Échale! ¡Va a la ropa! Mira, 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 ponen la pieza Rico, rico y sabroso ¡Des la música de Costa da Bonita! Y así lo bueno, bonito, la gente de Viña de Arista, mi primo Bonito, chelé Y para Cejas Y es el más poquito de Mauricio Pedraza Báilele, báilele bonito Y se encuentra camino Música Para la ranza que nos acompaña desde la Unión Americana Música Yo tenía mi casca bella con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi casca bella Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era lloró ver, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Y como era lloró ver, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Anoche en la madrugada platicaba con Leonor Anoche en la madrugada me pidió que le cantara Y que escábele por remallón Y que no me dilatara, me lo pedía por favor Me pido que le cantara Y que escábele por remallón Y que no me dilatara, me lo pedía por favor Ay, como resumbe suena Ay, como resumbe suena Resumbe y va resumando Resumbe y va resumando Y que escábele en la arena Y sigue, y sigue, y sigue bailando Resumbe y va resumando Resumbe y va resumando De la tracadera Este es la manera de contra, Batista Y vengase, vengase, zapate Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, 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 Bailándole, bailándole bonito, rico Qué bonito, qué bonito el ambiente Con las muchachas hermosas bailando, bailando Un saludo bien especial para Oscar Producciones Ok, Josuarito, dale, quedó esto arriba de Guapaquitos Complaciendo, complaciendo la racita por ahí que nos los estaba solicitando Que lo quería bailar Oscar Producciones